Un, espeluznante, juego conocido como, Momo, se ha hecho viral en WhatsApp, se trata de un número de teléfono donde aparece la foto de una mujer con rasgos siniestros. ¿Qué es el juego? Son varias de las consecuencias a las que la ciudadanía está propensa en esta cadena virtual. ¿Qué es el juego? Los demonios a través de la Ouija, ahora se hace a través de WhatsApp, señala el youtuber Brain Sobrevilla, quien llamó al número maldito, para ver qué ocurría al contactar a Momo. Ante este caso, las autoridades de delitos informáticos de Tabasco lanzaron una advertencia para señalar los peligros que representa este reto, sobre todo en jóvenes y menores de edad con acceso a WhatsApp. Varios usuarios aseguraron que si le enviabas un mensaje a Momo, desde tu celular, esta mujer de apariencia aterradora respondía con imágenes violentas y agresivas. Incluso hay quienes afirman que les han contestado los mensajes con amenazas y revelando información personal, señaló la autoridad de Tabasco. En esta nota, número, maldito, Momo Juego Viral Alerta.